Pero, si vamos a animales menos dotados que el guepardo para la velocidad pura, como por ejemplo el hipopótamo, al que nos figuramos tan pesado, tan torpe, o el elefante, estos colosos, queridos amigos míos, son capaces de alcanzar una velocidad punta de 40 km por hora. Es decir, que un hipopótamo panzudo, arrastrando casi la barriga, marchando sobre unas patitas ridículas, que parece una salchicha sobre cerillas, como dice mi hija, entonces resulta que este hipopótamo corre más deprisa en la velocidad punta que el más esbelto, fuerte y musculado de los negros que compiten en las olimpiadas. En la velocidad pura nos hemos quedado verdaderamente mal.